La gente que te dice mala, probablemente el rango medio es diamante Ah si, yo siempre te lo digo, no eres platino máximo Oh, TikTok, TikTok Eso está muy bien Toma TikTok Te lo regalo, bro Ok, va Vale Eso me faltaba, güey Buah, la pongo a izquierda para ti, eh Que valga la pena que yo haya venido acá todo borracho Mira, Edu Ahí está, eh Ahí va Ah Uy, limbo Ok A ver, espera que la pasen ¿Derecha? Toma Uy, este hombre Ay, loco, ¿por qué priumpían todo? Ah, el compi, ¿dónde está el compi? No, bro El compi está en portería ¿Y ahora dónde está? ¿Bro? ¿What? ¿Qué hace? El limbo está en el limbo, loco Literal Ni se ha enterado Lo que es que este tipo de gente son las que me toca siempre Luego mi chat es de que no, es que tú eres malo, bro Nunca ganas ninguna por eso La gente que te dice mala, probablemente el rango medio es diamante Nada, sí, yo siempre se los digo, bro, eres platino máximo ¿Ojo? ¿Ojo? ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Ojito! Loco, eso está bueno, eh Eso está muy bien Yo La rit, loco Toma Tik Tok Te lo regalo, bro Venga Pasadito Ahí va Loco, hasta hebrido meto esos goles, güey Ojo, este Está el limbo aquí Un momento, que estoy teniendo un percance aquí Sí, 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 lo estoy viendo ¡Vamos, limbo! ¡Vamos, limbo! ¡Venga, limbo, el dobo! ¿Fake? ¿Fake otra vez? Mi intención era dejarte, la verdad ¡Fake! ¡Oh, sí, limbo! ¡Ah, está ahí, haciendo presión, mira! ¡No se lo ha comido! No tenía turbo, ¿no? ¡El otro, el otro! ¡Fake! No entra, eh Llevo, llevo No tengo boost ¿Estoy atrás del todo? Estoy viendo nitro Dale, acá lo tengo yo ¡Fake! ¡Ay, me ha matado! ¡Ay, va! ¡Venga! ¡Lo bloqueamos y todo! ¡Flip reset! ¡Flip reset! ¡Ojo! ¡No! ¡Iba a hacer doble! ¡Dobble de flip reset! ¿Limbo, pa' mí? Ok, ok ¡Limbo, eso no es pa' mí! ¡Limbo, eso no es pa' mí! ¡Eso no es pa' mí, limbo! ¡No, limbo! ¡Ay, limbo! Mira, así se sigue un saque, mira, eh A ver Pero lo gano y todo, eh Olvídalo ¡Ven a la mierda! ¡Faking! 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 ¡Lo que en el f***! ¡No sabía si tenía un salto! ¡Mira que he hecho! ¡He pasado por debajo! ¡Loco, el Fatih no se enteró de nada nunca! ¡Ah, limbo, pone! A ver si se la pone izquierda, el limbo Venga Limbo No, no la pone ¿Hago prisa en medio? Sí, sí Venga Limbo Voy para atrás Se lo van a clipear ¿Otra y otra? Estoy atrás, estoy atrás ¿Medio? Ah, la bloqueo No va a gol, no va a gol Tienes tiempo No va a llegar Sí va a llegar Yo estoy atrás Te dejo de atrás Ahí va Confío en Limbo Voy a hacer Pris Jamio también Ah, corre Está bien, está bien Pris Jamio De atrás Faking ¿Qué? ¿Qué godazo? Ok, está loquísimo ese tipo What the fuck Se la metió en propio El mejor gol de su vida No, esa es fuente Buena ¿Qué hagas? No De faster No, no se es Está en Limbo Ostras, no ha sido un buen pase Llego, llego Plimplan, le priumpeo, Plimplan La salvo, Plimplan Venga, Plimplan, este stake ¿A ti? Ojo izquierda, sí, sí No, 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 no Mal pase Enti Venga, bro, esperamos La mando al medio Se la mete en propia Una fake A Dimbo o voy yo? Dimbo, estás ahí Venga, Limbo ¿Dónde estás, bro? ¿Qué ha pasado? La araña Esa es Limbo Limbo Ay Ay, qué ha pasado, Leo, loco ¿Vas a hacer fake? Vamos a ver Vamos a limbo Venga, limbo Ojo Ah, chato de Sí, bro Es por los bits a bit ¿Vas? Esa es ¿Qué? A fake Oh, let's go Muy fácil, bro Estoy aquí cogiendo nitro No te voy a cañar No hay nitro, eh Ay, Limbo Los pases tuyos son los peores que hay Quita, hombre Hola, buenos días Uy, el bus te lo ha llevado A la pared Ah, sí Ah, huevo ¿Otra? ¿Otra? Es buenísimo, loco Mira esto Lo meto yo Loco, mira, calculadísimo el bote ahí, wey Mira Toma Toma La metías tú, ¿no? Creo Sí Let's go Posiblemente Vamos, eh Ok Estos tienen pinta de ser pesadillos Vale Eh Nice Puedes ir tú, eh Estoy detrás de ti Sí, voy primero ¿Bueno? Oh, ¿bueno? No te abuse Espero, hago tiempo entonces Bueno, sí Te va Ah, qué maldito Se me ha ido, tú Voy de uña Cuidado, cuidado No me lo creo Vaya pepo Ah, me va Énimo Buenas, Petro No, sigo Ahí está Uff, qué mal Eh, tengo uno ya, eh Vaya, vaya ¿Puedes ir tú? ¿Te la dejo? Mejor Sí Vaya Te voy a bust Te fue uno ya, te fue uno ya Vale, lo que hago Llego atrás, llego atrás Está muy bien Bueno, si sale ese rebote Vale Tienes un... Ah, no tengo a uno Tengo que meter tiro Porque no tengo bust Vaya Estoy entre ti ¿Tú ya? Ahí llega él Pues espera Está ahí Puedes ir, eh Estoy detrás tuyo ¿Qué hago yo? ¿Perdón? Ah, te lo habré dejado Ah, te lo dale Tú dale, tú dale Tengo cero de bust Nice Ala Mira, cero de bust Y golazo, eh Me ha aparecido justo el suyo ¡Bolito, bro! Ah, ese me ha aparecido Me están haciendo tremendo Con la KO, dirían, por allá Sí Es Nesquik ¿Estás tomando Nesquik? ¿O es Kodakao, Kodakao? Eh, eh, no Kodakao no Se le llama Choco... ¡Ay! Eh, Chocomil se le llama acá Yo soy... Aquí hay un debate Sí, aquí hay un debate Kodakao en Nesquik Yo soy Team Nesquik, la verdad Ah, qué buena Puedes marcar, eh Tienes tiempo Si no, la marco yo Pero soy malísimo No pasa nada Ha sido un pase Dije, me va a venir alguien Pero no me di cuenta Que había... Le había ganado a los dos O sea, le había ganado a los dos, sí Eh, sí Si quieren, hagan predimods Si es que tengo mods Mis mods están dormidísimos Bueno Podría ir, perío O sea, le he dado muy mal Pero... Le he empujado, pero te la sigue, eh O sea, se ha gustado todo el nitro He matado al último He matado, he matado al último Estamos bien Deberíamos tener tiempo Ah, pero ya sí ganamos el torneo Es con Stake Puedes ir tú si quieres Estoy atrás Sí, voy yo Me la da Puedes llegar ¿Estarás tuyo? Ah, nice Vamos Primero los cereales o la leche Me preguntan Hombre, yo... Primero los cereales o la leche A ver, ¿qué opinas tú? A ver, yo depende Si me puedo llevar la bolsa de cereales Ah... Primero echo la leche Y luego me llevo la bolsa arriba, ¿sabes? A ver, es que... No, es que no depende Stake Es que literalmente va primero el cereal, ¿sabes? Pero, por ejemplo Si no me llevo la bolsa Ah... Echo primero los cereales Y luego la leche Lo hago bonito Pero es mío Hacemos bonito Ah, ¿cómo que si llevas la bolsa y no, loco? O sea, a ver Si me puedo llevar la bolsa de cereales Arriba En el piso arriba Porque yo tengo el PC en el piso arriba Pues entonces pongo la leche Y luego me llevo la bolsa, ¿sabes? Y echo ahí, vamos Repito, por así decirlo En cambio Si no me llevo la bolsa Pues echo todas las cereales Que quepan Y luego la leche No sé si me he explicado Es un poco raro, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Pero bueno Mira esto Ojo Ojo ¡Ay, qué pena! Pero eres freestyler, bro Soy... ¿Cómo se llama el freestyler de Tekka? No me acuerdo Eres Evampul, bro Soy Evampul Igualito Bro, ¿quién ganó ir entre un 1v1 Entre tú y Evampul, bro? Hombre Si voy tryhard creo que yo, ¿eh? A ver, eso no se pregunta Mira, yo solo lo decía por los memes, güey Obviamente sabemos que Un freestyler contra un pro player A ver, no sé Él también Es que tiene muy buenas mecánicas Entonces Sí, es muy bueno el tipo Pero no sé qué rango es Él es de Oceanía, ¿no? Creo Es Oceanía y es Un GC3 Supersonic Legend Ah, bueno, entonces Yo no tengo una paliza Pero justo, ¿sabes? Le toca paliza, hermano No, es que yo le gané en mi server Espera Por ejemplo, yo le jugué Una vez en mi server Le gané Y en su server igual, ¿sabes? Entonces Pero a ver, eh Por ejemplo, en su server Era medio jodido porque El tipo te hacía lo típico De que te empezaba a freestyler Y en el suelo O sea, yo iba como a 250 de ping, ¿sabes? Y me empezaba a hacer sus cosas Del suelo Y era imposible predecirlo Era imposible predecirlo Que iba a hacer el tipo Porque empezaba a girar Por el suelo Y... Bueno, a ver Que es dos tipos de contenido ¿Sabes? En plan, ellos son Se dedican a marcar goles ¿Sabes? Yo si no estuvieras tomado Por así decirlo Yo te daría la misma confianza Que si estuvieras jugando Con mi compañero de equipo Porque sé que eres Supersonic ¿Sabes? Y eso Pero como estás un poco tomado Pues voy un poco más con cuidado ¿Sabes? Por si acaso Espera Espera, tú Tú dame la confianza en... Espera Si quieres te da confianza Y me tiro todo Me tiro a todo Sin problema No, espera, espera, eh Dame la confianza Estos semifinales Ahora Vale, vale Ahora me tomo Con la caudrian por allá Sí Es que, o sea En realidad no estoy tan mal Pero sí O sea, no estoy a mi... Ya, pero cuesta... 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 Cuesta enfocar Sí O sea, no sé Siento... No es que enfocar tal cual Sino que siento el Rocket como... Si lo estuviera jugando en cámara lenta ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!